Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Silvana y bienvenidos otra vez a mi canal. Para el día de hoy les tengo algo súper súper bonito que les va a encantar, porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta lo que es la moda y las más tendencias que van a estar en full aquí en nuestro país. Y bueno, para el día de hoy te voy a mostrar cómo utilizar este sombrero para todo tipo de ocasión, ya sea para algo más elegante o algo más sport. Así que espero que te guste este video y no te olvides de seguirme siempre en mis redes sociales para que me puedas conocer un poquito mejor. Y bueno, antes de empezar con el video, quiero agradecer a todos ustedes que me apoyan muchísimo y por estarme viendo siempre cada vez que subo un video y a aquellas personas que me siguen en mis redes sociales. Te mando un beso muy grande y espero que disfrutes este video. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. El primer look estoy utilizando una chompada delgadita, Oversight. Es una chompada simétrica y tiene un detalle en la parte de los hombros donde se pueden ver un poco los brazos. Y eso le da un lindo detalle a la prenda. Utilizando un pantalón de tela color negro, que es un poco pegado. Son muy parecidas a las leggings, pero esta es un poco más gruesa. Y aparte tiene un detalle en la parte inferior, que son unos cierres. Hice unos botines súper bonitos que tienen muchos detalles. Tiene una parte de animal pre y también tiene unas correditas para amarrar. Para este outfit utilicé un polo básico color plomo, unos pantalones lisos color azul, que es súper básico. Y también una casaca de cuerina color negro, que puede realzar el look. Y en esta ocasión estoy utilizando estas zapatillas, que son súper versátiles. Son de color blanco y combina con absolutamente todo. Bueno, para el tercer look estoy utilizando una chompa de cuello en B. Es también oversize. Son estas chompitas anchas, que es una pieza clave para este invierno. Para resaltar un poco el cuello de la chompa, utilicé también una blusa color negro. Talón azul clásico, liso. Este outfit lo utilizaría para salir a comer, de repente con mis amigas o para una reunión familiar. Y bueno, y estos zapatos negros, que tienen un poco de plataforma, son cómodos. Tienen unos detalles de cadena que le dan un toque muy lindo a los zapatitos. Quise hacer un outfit súper relajado, donde utilicé una casaca de jean, con un polo básico blanco y un pantalón negro. Tú puedes también utilizar un jean negro o lo que quieras. Utilicé este sombrero tipo campaña. Esto lo utilizaría para salir de repente al cine o para salir a pasear con mis amigas. Estas botas de color marrón, que son súper cómodas. No tienen nada de taco, pero tienen así plataforma. Como simular a cuando tuviera un taco y me parecen súper geniales. Son como para amarrar y eso le da un toque más consuelo al look. Y bueno, chicas, recuerden que cualquier tipo de accesorios, ya sea algún ganchito, alguna minchita, alguna cosita que nos pongamos, arma totalmente un outfit y lo vuelve totalmente diferente. Y bueno, cualquier cosa me escriben y yo voy a estar siempre respondiéndoles con mucho gusto. Esto es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si aún no te has suscrito, es momento de hacerlo ahorita. Y bueno, y si te gustó, no te olvides de darle like y de suscribirte. Yo le agradezco mucho por todo el apoyo que me dan. Y bueno, hasta la próxima. ¡Chao!